Ok, gente, ya estamos de regreso. Lo único que no me quejo es que no tengo que dividir los videos. Ya van a estar así bien suculentamente, uno de 15 minutos cada uno. Pero a ver, ¿dónde estaba, güey? A ver, tengo eso, tengo eso. Ay, qué cáncer, no me acuerdo dónde estaba este rollo. ¿Dónde estaba la manija, güey? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Vámonos por aquí. Dóname tu kiss, Bonnie. No mames. ¿Dónde estaba? Oh, mira, si era aquí, qué rico. Ok. Bueno, a ver, tenemos esto, de lo que era esta cosa. Avisa todo personal. Y por eso les digo que es a las 8.15, tengo que poner el reloj. Pero, pues, tengo que tener el... Tengo que tener espacio, si tengo espacio. Sí, 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 agárralo, Plox. Sí. Sé que vienen los putos cuervos, que me cagaron la primera vez, así que vámonos a la chingada. Para el catchman, joven, no hay... Eso era por aquí. ¿Cuántas necesitas? Híjole. Yo digo que ya nada más le quedan como que 200, yo creo. O menos. Ah, mira, pues exactamente. No sé cuánto sea, me da hueva andar con las matemáticas ahorita a estas horas, así que... Diré que le quedan aproximadamente 200. 162. Ahí está. Dínele, oye, ¿qué? Que voy solo, perra. Usar. Ahí está. Entonces vamos a usar esta madre, sí, usar. Es para que se han cargado los DLCs del Gerson. Creo que sí los tengo, carajo, sí los tengo. Ahorita, joven, ahorita, 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 aguántalo. Las cucarachas del mame. Híjole. Están gratis, por eso. A la chingada con ese salto monumental, güey. ¿Qué pedo con la cucaracha? Le valió. Winnie. A la hakbar. Me cagué. Y los del 3, no mam. Dele culera. Cuida tu lenguaje, culera. Ahí está. Cuida su lenguaje, culera. Cuida su lenguaje, culera. Ok, entonces tenemos que encontrar el minutero de esa madre. No me voy a empanada, me duele un chingo. A ver. Entonces aquí tengo unas hierbitas suculentas, así que tengo que bajar esto con esto. Bueno, a ver, déjame combinar con esto. Agarro esto. Eh, llevar. Ah, qué zurrante. Agarra las putas hierbas. Gracias. Sí. No puedo recoger ese objeto por ahora, es neta, güey. Bravo. Bueno, a ver. Deshacer. Sí, deshacer. ¿Qué onda, Cornelio? ¿Cómo está, gente? ¿Cómo está, cómo está, Cornelio? Saludito. Vamos a agarrar esto. Rapidito. Usar. Combinar. Con estas madres. Y... Espera. Oh, mira ese GG. Ay, Dios. Combinar con esas madres. Ah. Saludato que se acabó de llegar. No mames, joven. No mames. Ah, no. No, 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 no. Blocks, no. GG, no. GG, no. GG, no. Güey, estuve nada de dar GG. No mames, que unos putos cuervos te hagan daño, güey. Al chile, qué zurrante. ¿Y acá qué hay? Ay, mira. No sé qué hay ahí, pero... Siento que va a ser algo rico. Mira ese internet más rano de la empanada. Pesa 90 MB. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Pues a ver, ya tengo todo esto por acá. Entonces ahora vámonos por aquí. Bien suculentamente rico. Nos vamos por aquí. Sé que hay cucarachas del mal ahí, así que vamos a agarrar... Nuestra escopeta y nos la vamos a chingar. A ver, cabronas. Ándale, culero. Ándale, culero. Ándale, culero. Hijo de tu pinche madre. Ándale, culera. Me la pela tú y tu cucaracha, amiga. Sí, ahí don't give a shit. Yo quiero la maldita... Ahí está. Las balas. Tenemos espacio. Sí, tenemos espacio. Sí. Y ahorita regresamos por esa rica arma y chingarnos a Gus y Bolín. Pero vamos a guardar primero. No voy a hacer el mismo error de antes. Así que vamos a guardar. Sí, ya sé. Vamos a guardar. Rapidito nos vamos por aquí. Por aquí. Pam, pam. Por aquí. Pam, pam. Ese teléfono parece carpintero. ¿Por qué se rindo? ¿Por qué se rindo? Guarda a Tux a huevo que sí. Matando a Ram en elevada. ¿Sabes qué? Sacando logros del Gears 1. A Ram sacando logros... El plato mejor se rindo frío. O sea, enciéndolo en elevada. No mames, joven. ¿Cómo han estado gente y tú, Tux? Yo, bien, gente. Una recomendación que les hago. Nunca se enamoren de sus amigas. La DVD. De sus mejores amigas. No se enamoren. A Chile. Eso destruye cosas. Eh, ahí está. Mira ese chiste trunco. Ya, güey. No vas a poder terminarlo. Aguántala, Krauser. Aguántala. No sé cuántos capítulos lleves tú... Cuando estés aquí a punto de matar al Gusibolín. Al Serapid. Pero yo llevo 3, 4 streams de una hora y media. No sé cuántos tus capítulos. No sé. No los he mirado, carnal. Sé que como en el tercero... El tercer... El tercer capítulo. Estás entrando a la mansión por el título que pusiste. Pero... No sé cuánto te hayas tardado aquí adentro. Apenas... Esto es lo que llevo de todo el... ¿Cómo se llama? ¿Matar a quién? Al Gusibolín. Al Gusibolín. Al Gusano. Yo como quieras. Al Serapid. Como no sé cómo le digas, carnal. Vamos a matar al Gusibolín. Al Serapid. Ya me dio GG. Hace ratito. Así que... Oh, mira. Mira si a la Hakbar irá. A la Hakbar. Ándale, cole. Mira, ahí está. This way. Vámonos. A chingar tu madre. ¿Qué tengo? Tengo hierbitas, ¿no? Ah, huevo. Dije que a mí me iba a guardar estas hierbitas para él. Y... ¿Qué teníamos que pasarle? Le voy a pasar todo. Intercambiar. Aquí está. Ok. Intercambiar. Aquí. Le voy a pasar todo eso. Lo maté en el capítulo 5. O sea, antes de 3 horas. Ok. Entonces vamos bien. Llevo 4 horas y media del juego. ¿Una hora atrasado? No, no voy mal. No voy bien. 4 horas y media, 5 horas llevo. Así que... Voy bien. 2... ¿Una hora y media? ¿2 horas? ¿Atrás de Krauser? Pues, está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué va a hacer? Así va a dejar... Eh... ¿Qué va a dejar? Cambiar. Dejar el cuchillo. Dejar el cuchillo. No, cabrón. Dejar. Dejamos este también. Desechar. Sí. Y vamos a agarrar... Bien suculentamente. Vamos a guardar, señores. No vaya a ser. Para no volver a hacer... Este tipo de cosas. Oh, pero... Lo que lleva, él podría decir... Es lo más fácil del juego. Luego se pone cabrón. Solo te voy a dar un consejo. No ca dejes muy lejos el gancho de Batman. Pues, aquí está todo. Literalmente aquí dejé todo. Aquí tengo el ganchito de Batman. Tengo la escopeta. Tengo el cuchillo. Tengo el no sé qué. Tantas cosas he agarrado aquí. Las estoy dejando. Y como sé que a esta vieja se la van a agarrar... Pues mejor le paso todo. Todo a este compi. ¿Por qué no tienes la beta del Barrel Front? Me dueles. Pues... No sé, carnal. Ok. Vamos por acá. Vamos a agarrar el lanzagranadas acá. Bien... Bien, GB. Agarramos el lanzagranadas, GB. El boomer. Vamos a agarrar el boom. Y vámonos a llevármelo contra el guzibolín. A ver si no me da el GG de nuevo, gente. Porque el chile... Si me da GG, me voy a decepcionar de mí mismo. Me dio GG la primera vez porque no tenía balas con este chavo. Literal me gasté todo el lanzagranadas. El boomer contra ese chavo. Y no pude matarlo. Y pues como ya no tenía balas, tenía el cuchillito. Pues me dio GG. No, quiero el otro. Ahí está. Es que yo lo tengo. Y a ver si MK hace streaming de la beta. Pues... Yo no lo tengo, carnal. Yo no lo tengo. Pero tiene... ¿Es cerrada o es abierta o cómo es ese rollo de la beta del... Del home front? Ah, qué tronco. No debí haberme movido. Se me olvidó cambiarlo. Pero ahí voy. Pícalala, pícalala. Sí, funcionamiento. Sí. Se me olvidó que tenía que cambiarme de personaje. Se me olvidó. Cerrada, joven. Cerrada. Oye, qué. Es cerrada. No, pues GG. Yo a la que sí me... Es cerrada también. Fue a la de Mirror's Edge. Catalyst. Esa sí, no mames. Pinche juego. Se ve muy rico. Vamos a agarrar esto. ¿Y qué era esto? Ya no me acuerdo. Llave de las instalaciones. Pues ni sé para qué voy a agarrar esto. Pero... Pues vamos a agarrarlo. Que me rapte el busibolín. El Serapid. No sé cómo lo quieran ver. Y vamos a ver si la podemos checar. Yo la verdad, cuando me agarró, yo dije... Ya, DGG. Siento que lleva a Chile. ¿Y de qué? Come on. Come on. Come on. Ah, Billy. Ah, Billy. Pero no vaya... No vaya...